Buen día con todos. Vamos al inicio de la sesión de clase del curso de Excel Intermedio. Vamos a resolver un ejercicio de gráfico. Ejercicio que podemos visualizar en la guía. Este ejercicio número 2. Lo primero que tenemos que hacer es digitar esta tabla. Voy a llegar copiando este ejercicio. Voy a copiarlo. Y lo voy a generar, lo voy a diseñar en un libro de Excel. ¿De acuerdo? Abre el libro de Excel. Recurto el libro de Excel. Acá tengo algún historial que ustedes pueden visualizar. No confundir. Muy paralelos ejercicios. Lo que voy a hacer es digitar mi historial. ¿De acuerdo? ¿Ok? Así vamos a conseguirlo. Listo. Ahora sí. Todo en orden. Hago un libro de Excel en blanco. Listo. Pego este diseño. Diseño que está aquí. Muy bien. Lo primero que tengo que revisar es la tabla. ¿De acuerdo? Entonces voy a acercarme aquí. Del lado de la hoja. Del lado de las columnas. En una de las celdas. Cual sea mi preferencia. Voy a digitar este tipo de cosas. Meses. Y aquí tengo ventas. ¿De acuerdo? Desde enero. El aporte correspondiente al caso. Los reducidos pintados. El siguiente mes. Que esto lo puedo autorrellenar automáticamente. ¿De acuerdo? Vean. Automáticamente. No necesariamente hay que digitarlo. Automáticamente lo puedo digitar. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Esa es la primera que vamos a revisar. Nosotros. Bien. Luego vamos a digitar los valores. En el caso. Tal como se visualizan aquí. ¿De acuerdo? Uno por uno. Uno por uno. Por aquí. Igualmente por acá. Y por aquí. El último valor que tenemos. Esto. Una vez hecho todo ello. Vamos a poner esos bordes. Sus formatos. Vamos a visualizar bien. Alisado correspondiente. Por acá también. Esto. Ok. Aquí. Al color que prefiera. ¿Ya? Fíjate. No olvidemos siempre guardar. Lo que estemos avanzando. ¿De acuerdo? Vamos a guardarlo. Un escritorio. ¿De acuerdo? Ejercicio. ¿Ok? Que hizo un respectivo status. ¿No? En el caso voy a poner el nombre. Listo. Corre. Esa es la primera que voy a visitar. Esta pequeña tabla. Ahora con lo que respecta al gráfico. Vamos a ir acá a un lado. Un momento. Voy a acercar un poco. Listo. Por aquí. Vamos al principio. Y ahí está. Este gráfico tiene una cierta característica. ¿Cómo hacemos? Clickeamos aquí. Vamos a ir a lo que es insertar. Insertar en gráficos. Tenemos el modelo. De más recomendados. De más recomendados. Vamos a ir acá al ladito. A todos los gráficos. Y aquí vamos a ir en líneas. Parece. Este se parece bastante. Este se me parece muchísimo más. Líneas con marcadores. ¿Ve? Ya está. Ese es el modelo. Seleccionamos. Repito. Un clic en la tabla que hemos digitado. Gráficos recomendados. Todos los gráficos. En todos los gráficos. Vamos a ir a aquello que se llama. Líneas. Cuarto modelo recomendado. ¿De acuerdo? Aceptamos. Y ahí está. Nuestro modelo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el color. ¿Correcto? De ahí está casi todo completo. Formato. En este caso. Nuestro color de línea. Vamos a utilizar acá. Listo. Vamos a cambiarle acá. Y. Me voy a hacer contorno. Directamente. A ver. Ahí está. Un ojo. Es lo que se dice el ejemplo. Listo. Un título. Como también ya sabemos. Vamos a utilizar por acá. Y vamos a cambiarlo. Se dice. Excelente. Tráfica. De. Promedio. De. Listo. Y ya está listo. Como vemos. Solo que hay una pequeña diferencia. En los valores. Vamos a corregir. Vamos a clic en acá los valores. Vamos a ver. Ok. Así. Mucho más práctico. Doble clic. Ok. Vamos a ir a ver. Vamos a buscar la opción. Para cambiar los formatos. Formatos de números. Aquí estaría. Ahora aquí estaría. Aquí está. Ok. Vamos a buscar números. El formato de números. Está ok. Está aquí en la fila de dicimales. Etiquetas. Vamos a ver. Está ok. Marcadores de grabación. Opciones de eje. Aquí estaría bien. No dice no. Va de. Dos mil el máximo. Cuarenta el mínimo. Segunda yo es de cuarenta. Ok. Este es el punto. Mínimo cero. Máximo dos mil. Ok. Y esto va avanzando de doscientos en doscientos. Vemos aquí. ¿Sí? Y como no queremos cambiar de doscientos en doscientos. Sino que se de quinientas en quinientos. Acá. En unidades. Vamos a cambiar de doscientos a quinientos. Ya vamos acá. Y vemos que se actualizó. ¿De acuerdo? Se ha actualizado. Listo. Algo más que hacer por aquí. No. Esto es todo. ¿Cómo hacíamos este proceso? Doble clip. Vamos a la tercera. La tercera. Tomando en cuenta que lo que tenemos que ver es recuadro. Ok. Seleccionó el recuadro de números. Vamos a opciones de eje. En unidades. Cambiamos aquí a quinientos. Listo. Eso es lo que hemos dicho. Ok. Entonces nos gustaría saber si aquí está ya que la parte inferior de la base. Vamos a clicar acá. Doble clip. Click. Este recuadro. No. Este recuadro. Este recuadro. Doble clip. A ver. Este recuadro acá. El pequeño de los números. Porque quiera acá personalizar. Y veo. Ya está. Igualmente. Esas características. Occiones de eje. Ok. Y aquí. Necesito cambiar algunas cosas. Algunos cambios. A ver. Tipo. Exterior. Y salto. Tipo exterior. Hace que tenga estas pequeñas líneas de separación en la parte inferior. Para que resalte más. Vamos a cambiar aquí en líneas. Ok. Que sea un poco más ancho. A ver ahí. Uno punto cinco. Sí. Se resalta un poco mejor. Estas líneas. ¿No? También sería bueno. Hacer el cambio del color. Está muy transparente. Con el plomo que tiene. Vamos a cambiar el relleno. Relleno sólido. Ok. Ok. Ya los. A esto no. Entonces. Relleno no sería. Voy a cambiar las líneas. Así que tiene cuidado con ello. Ok. Línea sólida. Exacto. Acá está. Aquí mismo está. De plomo a negro. Ahora sí va a resaltar. Mucho más. Ahora sí. Creo que con punto. O punto cinco. Mucho también. Vamos a dejarle un de uno. Ahí está. Ahora sí se ve mucho mejor. ¿Ve? Estas líneas de aquí. También. ¿De acuerdo? Líneas de aquí. De igual modo. Voy a cambiarle. Tu color. A ver. Línea sólida. Excelente. Ahora sí queda. Muchísimo. Mejor nuestro. Diseño. ¿Se dan cuenta? Así. Hemos. Realizado esto. Muy bien. Entonces acá tenemos. El primer ejemplo. Del diseño que nosotros. Resolveríamos. Bien. Ahora vamos a continuar. Con el siguiente ejercicio. De igual modo. Vamos a resolver esta tabla. Que como vemos. Los datos son iguales. ¿De acuerdo? Así que. Digitar la misma tabla. Ok. Tendría mucho sentido. Aquí. Me parece que me confundí. Sí. Aquí me confundí. Me voy a corregir. Es. 1,346. 1,346.68. Ya está. Listo. 1,379. Ok. Un pequeño percance. Que ya está. Ok. Para el gráfico siguiente. Hacemos lo mismo. Cliqueamos la tabla. Luego vamos a insertar. Vamos a ir a gráficos recomendados. Que es mucho más práctico. Como siempre son recomendados. En gráficos. Busco este modelo. Que se llama. Columnas agrupadas 3D. ¿De acuerdo? Aceptamos. Y acá están los datos. Seguimos a un lado. Esta es una opción. Ok. Esta es una opción. Aquí vamos a corregir ciertas cosas. Como que los datos. Va un poco más angostos. Ahí. Mucho más. Mucho más aún. Ahí está. Y esto va un poco más. Comprimido. Digamos así. Doble clic. Sobre los valores numéricos. Y aquí. ¿No? En unidades. Igualmente. De 500 a 500. Excelente. Igualmente. Lo vamos a reducir de ese tamaño. Esta se la semeja mucho más. Correcto. Ok. Ahí está. Vamos a hacer un poquito esto. Un poco por acá. Ya está. Ok. Igualmente. Ventas. Valores. Tal como estamos. Realizamos aquí. Aquí vamos a dar clic clic. Doble clic. Ponemos aquí. A ver. Alineación. No. Vamos a ver. Este lado. Ver. Los tres de eje. Ok. Marcas de grabación. Tipo. Exterior. Exacto. Queda bien eso. Cerramos esto. Y vamos a ver. Mestras. Líneas de eje vertical. El eje vertical. Nuevamente por acá. Clic. El eje vertical. Vamos a acercarnos un poco. Seleccionamos. Seleccionamos. Seleccionamos verticales. Vamos a darle clic por acá. Ahora sí. Seleccionamos. Seleccionamos verticales. El contorno. Un poco mayor de grosor. Para que se pueda distinguir. Y el color también. Ahí está. Ahí se puede distinguir mucho mejor. Correcto. Así es un poco el zoom. Es lo que hemos hecho. Simplemente. Repito. Borro esto de aquí. Ah. Está la leyenda. Perfecto. Vamos con ello. Clic. Leyenda no. Correció nuestro título. Lo deje. Ok. Bien. Si lo deje. Está como leyenda. Exacto. Está como leyenda. Está la parte inferior. Ahí está. La parte inferior. Vale. Lo dejamos. No lo podemos personalizar. Lo tenemos aquí. Este lado. ¿Vale? Acá. Igualmente que vamos el color. Que sea rojo. Clic. Clic derecho. Relleno. Y cambiamos al rojo. O el otro rojo. A ver. Y quedamos por acá. Y quedamos por aquí. Ya está. ¿Ve? ¿Cómo hacemos el diseño? Como les vuelvo a decir. Otra manera. Otra manera. ¿Ok? Tenemos el primer diseño. Lo ubicamos con control. Ya está. Ya está ubicado. Lo único que vamos a hacer es ir a diseño. Cambiar tipo de gráfico. Tomando como base el primer diseño. Vamos a ir. Columnas. Columnas. 3D. Seleccionamos este aquí. Afectamos. Y miren. Ya está. Solamente faltaría el relleno. Liceamos acá. Clic derecho. Relleno. Igualmente que sea rojo. Y ahí sabe. Pense que este tiene más aspecto a 3D. Entonces voy a volver a cambiarlo. Sería contexto. Tenemos. Salga el gráfico. Y vamos acá en columnas. Es solamente ese aquí. Columnas 3D. Sí. Eso es lo que hace acá muy. Muy resaltado como 3D. Vamos a ver. Siente que iniciemos un poco. Ahí sabe. En ese aspecto. Ahí que lo juntamos. Ahí sabe. Ahora sí. Listo. Ahí está. Vamos a utilizar ahí. El cambio. Ahora igualmente acá en las columnas. Doble clic. Selecciono. Clickeo. Para hacer todas. Y aquí. Bien. La profundidad. Y el ancho. Ok. Vamos a ver aquí. El rango. Es que sea más grueso. Más delgado. Ese es el. La profundidad del rango. Hace que sea. Que esté más adelante o más detrás. Listo. Tampoco es el punto. Vamos a volver a clickear acá. Gráfico. Y vamos a buscar esta opción. A ver. De lo que respecta al giro. Formato 3D. A ver. Vamos a ver por aquí. La opción para hacer este giro. Ok. A ver. Vamos a ver la opción. Para hacer este giro. Vamos a hacer este giro. Vamos a apicar acá entonces. Estrocción. Acá me da la opción de giro. Vamos a seguir buscando. Clickeamos acá Ok, esto me brinda Los acabados Personalizados Excelente Pero no es lo que deseo Ok, no es así Ahora, vamos a ver Qué pasa entonces Simplemente cambiar tipo gráfico Ok Y vamos aquí a buscar En columna nuevamente Este de aquí Este de acá Este de aquí debería de ser De lo que se vea Con bastante profundidad Al gráfico Esta es una de las características Que se ve en este gráfico Este gráfico también se debe realizar Con lo que quiere ver Cuál es la diferencia Si están ambos iguales Ok, lo que estoy viendo es esto Miren, por generar este gráfico De cambio Es que tiene esa perspectiva Lo voy a dejar acá como un ejemplo Ahora, veamos Comenzamos desde cero a tomar el gráfico Insertar Gráfico Gráfico Miren ¿Sabes cómo está? De la tabla original Como este gráfico sale Caso contrario Me sale como el otro diseño Que tiene un poco más de ángulo Que debe necesitar más profundidad Y aquí Esto es mi arte De tomar el dato Y de ahí Doble clic Cambiar acá De 500 a 500 Hacer todo el diseño Pero de modo personalizado Ahí sí va a salir Que si no Nos va a salir con este efecto Que estamos nosotros visualizando De ser un poco más 3D Pero mucho más resaltante ¿No? Y no va a tener este efecto Tan sutil De 3D Tiene mayor profundidad ¿De acuerdo? Ahí está Vamos aquí a cliquearlo ¿Sí? Vamos a clicar acá Clique aquí Sala transparencia El relleno Genial La sombra Formato 3D Pues justamente Estamos aquí ¿Ok? Formato 3D Formato 3D Formato 3D Visualizados Tampoco Iluminación Mucho menos La sombra Son efectos De acuerdo Aquí Con respecto a ello Tenemos opciones La única opción Que no está visible aquí Es darle este giro a 3D Esto creo que está En giro a 3D Otra opción Personalizada Exacto Esta es la opción ¿Ve? Miren Acá está Está entre 20 y 15 Esta es la opción Que está de escondida Entonces Para arreglar este caso Sería Clic derecho Clic 3D 20 y 15 ¿Cuánto está acá? Vamos a ver Está en 20 y 15 A ver ¿Ve? No está haciendo ¿Qué quiero? Nuevamente Clic derecho Clic 3D Está 20 y 15 Perfectiva 15 Ok, acá Perfecto Clic derecho Clic 3D 20 y 15 20 y 15 En perspectiva No tiene perspectiva Está deshabilitado En perspectiva Como pueden ver aquí ¿Ve? Esta es la característica Que tiene como un diseño gráfico Y tomó todo gráfico 20 y 15 Excelente Pero X y perspectiva Está deshabilitado Estas dos opciones Están habilitadas A ver ¿Se habilitó? Ah, ok Tiene que estar habilitada En este caso Ejes de ángulo recto Ese es el detalle ¿Se dan cuenta? Entonces Volviendo aquí Supuestamente Esto es acá Tomó aquí 3D Pero aquí no aparece Tengo que darle Clic derecho Acá está el detalle Giro 3D Aparece Recién giro 3D Y en la que se escala De ángulo recto Deshabilitarlo Y ahora sí ¿Se dan cuenta? Este es el pequeño detalle Si ustedes lo transforman De una forma Este es el detalle Que tienen que tomar En consideración El eje de ángulo recto Tenerlo habilitado ¿Quieren cambiarlo así? Ok De esta manera Ustedes pueden Miren Hacer giro Mucho más así Más pronunciado Más para un lado Más para el otro lado Cambia la perspectiva Relativamente A todo el ángulo Que desean ustedes En la perspectiva Si ustedes no queremos Rotar en ejes de ángulo recto De defecto ¿De acuerdo? Estos son los pequeños detalles Que tienen esta versión Espero que esto sea compatible Si tienen alguna otra versión De lo que es X Y por último Ya que estamos aquí Casi por concluir Vamos a este primer gráfico Que es más sencillo Son gráficos de columna ¿De acuerdo? Ok Vamos a quedarlo nuevamente de cero Si vemos estos dos gráficos Los dejamos aquí ¿Podríamos cambiarlo? Claro Podríamos quedarlo de cero Es mucho mejor Para volver a repasar Si quedamos en la tab Insertar En gráficos recomendados Todos los gráficos El primero ¿Estaría bien? Creo que sí Aceptamos Y ahí está Como siempre Volvemos a repasar Clickeamos Doble clic aquí En los números La tablita Estos bordes Los números de ejes Doble clic Hasta que se ve la tablita Esta ventanita flotante Principales Va a decir ¿De cuánto en cuánto Quiere que avance? ¿De 200 a 200? No Solicite la realización Que sea de 500 a 500 Vamos a tener 500 Estamos bien Vamos a ver ¿Qué más necesita esto? Algunos colores de bordes Y rellenos Personalizados Que ahora lo voy a hacer ¿Ok? Entonces Vamos a ponerlo de esta manera A pequeño Y listo Y quedamos aquí Si decimos Todas las columnas Vamos a ir a formar Relleno De color Verde Más o menos así es Y el Contorno Que es todo el borde Vamos a poner un naranja Y como no resalta Nada el contorno Vamos a ponerle un poco Más mayor de grosor Para que se vea ¿Sí? Fija Entonces el naranja Ayude mucho Me importa Vamos a ver el color De acá de relleno Un poco más claro Cada quien al gusto El color que desea traer Ahora sí La idea es que resalte ¿De acuerdo? Resalta Esta finalidad Del ejercicio ¿Bien? Ahí está ¿Qué más nos pedía El primer ejercicio? Ok Que tenga su leyenda Al lado derecho Que esté un poquito Más comprimido Esto Leyenda Al lado derecho Ahí está Su leyenda Esto un poquito más Puede ser por aquí Esto un poquito más por acá Y vamos a ver El encabezado Un pequeño lo considero Ahí que esté mejor Y el encabezado Vamos a ver Sería Ventas Ventas ¿Estamos bien? A lo mejor por aquí Un poquito de negrita Ponerle Para que esto resalte Un poco más No sería mal Vemos ahí Y hemos conseguido ¿No? Con respecto a los colores A ver Vamos a hacerlo Más similar posible Es un verdecito Más oscuro Y este un poco más claro ¿Sí que hay? Muy bien Vamos a cambiarlo acá Contorno Un poco más clarito Verde más clarito Y es un verde Un poquito más oscurito Y ahora sí resalta Un poco mejor ¿Vemos? Con un zoom Pues esto va a ayudar Mucho más ¿No? Esta ventanita Flotante Lo cerramos Lo atrasamos Y ahora sí Se ve un poco mejor ¿De acuerdo? Ahí está Este diseño Lo he hecho muy grande En escala En las demás Le voy a reducir Un poco el tamaño ¿De acuerdo? Para que esto Estén proporcionales Entonces vamos a Un tamaño Meliano A regular Acá he hecho Varios ejemplos Para que ustedes Puedan visualizar ¿No? Como pueden tener Su gráfica Ah, tomar en cuenta Que acá no le puse leyenda Ahora me puse La leyenda ¿De acuerdo? Así que vamos a tratar De dejar todo De un mismo tamaño Para que borren La misma Proporcional Este por ejemplo Por acá Este por aquí Y este de acá Que olvidaba Está un poco agrandado Vamos a regular Vamos a regularizarlo Aquí Este también Por acá De acuerdo Y no olvides Su leyenda La voy a poner leyenda Pero al lado Derecho Me parece Listo Inferior Inferior que sea ¿Vale? Para variar un poco Listo Entonces de esta manera Vamos a ver Y aquí tenemos nuestros Tres primeros gráficos Realizados Bien Entonces Ya hemos visto Nuestros ejemplos De gráficos Vamos a guardar Y a cerrar Este libro ¿Correcto? Vamos a hacer una carpetita Llamada justamente Ejercicios Prácticos ¿Ok? Listo Ahí vamos a guardar Todos los archivos Que estamos introductando En la oficina de casets Muy bien Este es el Archivo En ejecución No me olvidé Cerrarlo Ahora sí Voy a intentar Para que todos los archivos Se puedan guardar Completamente Muy bien Lo vamos a guardar También Nuestra Artística Carpeta De cursos De Excel Intermedio Y mostramos Nuestra Esta Allí A veces Excel Intermedio Vamos aquí A guardar Nuestra Información Ahora vamos a ir A este archivo De Word Para poder interactuar Con algunos ejercicios Y fortalecer El tema De Validación De datos ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer A continuación Muy bien Entonces Vamos a continuar Con unos ejercicios De validez de datos Como dice No podemos crear Validez de datos Personalizados Con fórmulas Y funciones Te ponemos 40 tipos De validez de datos Que no te puedes perder En ellos La validez de datos Permite limitar El tipo de datos Que pueden escribir En una celda Seleccionar la celda O rango Por eso Conjunto de celdas Donde se va a aplicar La validez de datos Ir a las intucciones Pestaña datos Ahí tenemos Validación de datos Que está entre La herramienta de datos De la validez De la validez Bueno Esto ya sabemos Este proceso ¿De acuerdo? Vamos aquí Al punto Es texto Considerando que Solo queremos Ser en algo ¿De acuerdo? Es texto Vamos A ver Libro de Excel Como ejemplo Vamos ahí Un libro nuevo Nos damos un poco De Vamos a acercarnos Le vamos a dar un poco De zoom a ello Y listo ¿Vale? Ahí está Y se vuelve con comodidad No olvidar Please guardar esto ¿Sí? Pues aquí Igualmente Voy a borrar Estas carpetas De actuar En otras sesiones Ahora sí Vamos a guardar Comodamente En el escritorio El escritorio Por aquí Y que sean 40 Tenemos de las 40 Pero es en el archivo Validaciones De datos Fórmulas Y funciones Excelente Ya está Ok Ahora sí Todo ordenado Vamos a comenzar Con el primer ejercicio Comenzamos Cliquemos en la celda Que sea en este 5C ¿Te parece? Ya está Luego vamos a hacer esto Datos Validación Devalidación De datos En la ficha datos Dentro del grupo Herramienta de datos Validación de datos Solución Validación de datos Listo Ahora hacemos esto Vamos a Permitir Personalizada La fórmula La fórmula Es igual Es Texto Perdón Texto Y otra cosa Paréntesis El rango Que tú quieres generar La regla Dentro de todo Ese rango Quieres que Todo ese rango Sea texto Bueno Todo ese rango Sea texto Esperemos A ver si estamos bien Aceptar Vale Hasta ahí De ahí una queja Para no confundirnos De acuerdo Realmente frágil Olvida Vamos a poner un colorcito ¿Te parece? Creo que mejor un contorno Más ligero No marear ¿Ok? Vamos a sacar Posadito A poner Algo Muy claro ¿No? Solo O mejor Ingrese Al enter Salta siguiente línea Texto Vale Vamos a ver si es verdad Como nos da esto Como nos recibe ¿Qué tal? Bueno Acá Hola Perdón Como Estás Hoy Es un propio número Y no nos permite ¿Qué dice? El valor no coincide Con la revisión válida De los valores Definidos por la tela Ok A ver ¿Qué pasó ahí? ¿No? Parece Más que no Esta validación Está excelente esto Datos Validación De validación Mensaje de entrada ¿Qué debería decir? Epa ¿No? Ingrese Un texto Ok Nos poníamos aquí EY ¿No? Datos Permitidos Textos Mensaje de error Debe Ser Un texto Esto Quiero que sería mejor En el mensaje Aquí Te va Ya Se me Voy a hacer Voy a intentar Voy a intentar Voy a quitar Ahí Que nos quedó Ah Ok Al menos lo dice ¿No? Ingres Texto Nuestro Permitido Es texto Se lo va De la mano Y Debe ser Un texto Ah Ok Gracias ¿No? ¿Cómo estás Hoy? Bueno Aquí Estudiante Parece Y todo Permitió Genial Entonces Estamos Ok Les voy a poner aquí QB De validación De datos Uno ¿Cierto? Esta es la primera validación de datos Ah Ok Excelente Vamos a otra hojita Vamos a acercarlo un poco más Ahí estamos bien Y vamos a ver Qué trata De la validación Bien sencilla ¿No? Escribir texto En mayúscula Igual En rango Mayúscula En rango Ok Listo Es algo similar Voy a seleccionar Igual cinco celdas Puede ser Si quieres Nada Si quieres más Eso queda Y quité De cada uno ¿De acuerdo? Igual Vamos acá A practicar Combinar Centrar Entonces Vamos a poner aquí Lo siguiente Ok Texto En Mayúsculas Pero como esto Está saltando Y saltando Vamos a poner aquí Borramos el espacio Alt Enter ¿Qué haces? Es Un salto de línea Doble clic Y miren cómo se autoajusta esto Ok Si le vas a autoajustar Vamos a autoajustarlo Aquí y por acá A ver ¿De acuerdo? Ahí está Vamos a darle un poquito de espacio Debes ir a autoajustarte Ahora tú se autoajustar Listo ¿Qué hacemos? Seleccionamos el conjunto de celdas O celdas Que tú quieres crear O dar la regla ¿De acuerdo? ¿Cuál es la regla? Solo sea Datos en mayúscula ¿De acuerdo? Si no es mayúscula Ingresa Seleccionamos los datos Vamos a La ficha pestaña Dat Dentro del grupo Herramientas De datos Dentro del comando Dat La opción Validación de datos ¿De acuerdo? Listo Por acá Y vamos a permitir Una función personalizada Como función Comienza con el signo de igual La función se llama Que sea igual Que sea redundante ¿Igual a qué? Que quiero que todo esto Que esté aquí O todo lo que le voy a ingresar Coma Punto y coma De acuerdo a la sintaxis Que no voy a usar Se iguala aquí A la función Mayús Paréntesis Todo lo que está acá Tiene que ser igual A mayúscula ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos Nosotros a Generar ¿De acuerdo? Eso hay que tomar en cuenta ¿Muy bien? Ok Bien Igual ¿Qué va a ser? Va a tomar El valor que te ingreses Tiene que ser igual Al valor que esté Ingresado ¿De acuerdo? Literalmente yo En mayúscula ¿Está todo correcto? Aceptar Conforme ¿Sí? Conforme Vamos a probar ¿De acuerdo? Este mayúscula Por ejemplo Pongo aquí Una mente Hola Bien ¿Cómo? ¿Se? Está Viendo ¿Cómo? 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 Va ¿Qué va? ¿Cuándo? ¿Eh? Y ahora Invisionalmente Voy a poner Invinúscula ¿Ok? 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 Pongo Por ejemplo No Pongo mi nombre Invinúscula ¿Qué pasaría? Mensaje de error ¿Por qué? Hemos creado Una regla Que sea Mayúscula A ver Queremos infringir Y poner la primera Mayúscula Nada más Tampoco Cosas claras ¿Todo en mayúscula O no ingresa Datos Ok O sea una vocal Una consonante ¿De acuerdo? Bien Entonces así Podemos generar Nuestras variaciones De datos Bien Entonces Con este ejercicio Por hoy Vamos a dar fin A nuestra Pequeña práctica Hemos visto Algunos ejercicios Prácticos Les invito también Que puedan ustedes Practicar Acá tienen Sus ejercicios De variación De datos Muy bien Gracias a todos Por su atención Nos vemos En la siguiente Sección de clases Cuídense Ok